tecnológicos de todo el país, con el loable objetivo de colaborar con los sectores público, social y privado en la consolidación del desarrollo tecnológico y la innovación. Para este contexto, hoy se presentan 210 proyectos de licenciatura, 44 de posgrado, que abarcan sectores estratégicos de suma importancia en nuestro país, 35 equipos de Jacatec NM con proyectos a celebrarse en el Instituto Tecnológico de Puebla y 35 proyectos de exhibición de robótica. Y por primera vez, también, dentro de esta exhibición de robótica, cuatro robots de destacados estudiantes a nivel internacional de países como Colombia y Costa Rica. Lo anterior, con el fin de fortalecer la cultura innovadora y emprendedora, y con ello, incrementar la competitividad a nivel nacional e internacional. Quiero agradecer, de manera muy especial, la confianza depositada en nuestra institución, al maestro Ramón Jiménez López, nuestro director general, por esta distinción de ser sede de este evento tan importante, y un agradecimiento especial a todos los colaboradores del Instituto Tecnológico de Puebla, quienes han sido punto de apoyo importante para la realización de este evento. Me despido, comentando a todos los presentes, mucho orgullo y satisfacción que nuestra institución recibirá el próximo viernes, 10 de noviembre del 2023, el reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Ingeniería, ANFE, como la mejor institución de ingeniería en nuestro país.